Yo soy, tengo mi, bueno, soy joven, una joven cundacanense, pues aparte odontóloga, porque soy odontóloga, cirujano, dentista, con diplomado en cirugía bucal. Tengo 28 años, a punto de cumplir los 29, poquito, y pues también soy emprendedora, también tengo, soy emprendedora, me gusta el emprendimiento, apoyar el emprendimiento local igual, eso se nos da mucho. Bueno, pues obviamente soy una joven que se interesa en apoyar en el tema social, poder apoyar a todos los sectores, claro que sí, sacar adelante a las juventudes de Cunduacán, y por qué no del estado de Tabasco, porque pues hoy en día nos dieron esa oportunidad de ser legisladores, pero como lo digo, no somos legisladores solamente del municipio, sino que vamos a ser legisladores de todo el estado de Tabasco. Y entonces es una oportunidad muy grande el hecho de que desde esos espacios, esos espacios de coordinaciones de jóvenes que nos hicieran, que nos voltearan a ver, que nos dieran esa apertura a que nos diéramos a conocer y que nos hiciéramos el trabajo abiertamente, lo que sabíamos, que era el llegar a las comunidades, el hacer ese trabajo de promoción, de convencer a la ciudadanía porque era importante votar, ¿verdad? Eso nos hace ser, pues obviamente personas que estamos creciendo en la juventud y que nos hagan notar hoy en día a los jóvenes, pues es algo que nos agrada muchísimo, que tengamos esa oportunidad en todos los medios, ¿verdad? Así como en esta ocasión aquí. Y que pues eso va a indicar y va a ayudar a que más se le abran más puertas a los demás jóvenes. ¿En el tema de que eres especialista, en el tema de salud, por ejemplo, bucal? Tengo una, es el diplomado, es diferente, un poco es diferente, la especialidad son que dos años, cuatro años, dependiendo de la especialidad. Yo tengo un diplomado que es más por todo el tiempo, que lo hice aquí en Villahermosa, en cirugía bucal. Cirugía bucal. Cirugía bucal, que es el tema de las extracciones de muelas, bueno, cirugías de muelas de juicio, hay otros tipos de cirugías, que es el de... Maxilofacial. Maxilofacial abarca ya otro tema. Esa es cirugía maxilofacial, ya es cabeza, cuello, ya es otro tema, ya cuando, pues a veces hay accidentados y ya tienen que reconstruir ciertos tejidos ya o músculos, no sé. El de cirugía solo es la parte de la boca, o sea, interno, la lengua, que si el paladar, todo esa parte es lo hacemos nosotros. ¿Te gustaría impulsar alguna ley en la materia, algo, por ejemplo, puede estar la ley de salud, el acceso general a los sistemas de salud? De hecho, por ejemplo, en el Rovirosa hay muy buena atención en odontología, en el ICET, obviamente en el INSS, todos tienen, y hay especialistas.